En este peligroso lugar, aún existe la esclavitud, por las drogas, por el sexo, esta es la puerta del infierno, del mismo creador de Sintetas no hay paraíso, Gustavo Bolívar, una historia real en medio del dolor, el amor y la traición. A usted le gusta, que está muy linda y que la quiere conocer. ¿Y no usted sabe que me gusta salir con desconocidos? Si yo lo conozco, se lo estoy recomendando. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, papá! ¡Yo le pongo a producir! ¡Ayúdame! Tenimos a su hijo. ¿Dónde estoy? ¡Chico! Esto no puede ser. Aquí no hay diferencia entre ser rico o pobre. Aquí la vida no vale nada. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Qué estás haciendo con eso en la mano, Gerardo? No puedo seguir así, usted sabe, usted sabe, Sara siempre ha estado ahí. Ella fue la que me sacó del abismo de la adicción. Ella siempre ha cuidado de mí, pero esta es la última vez que la defraudo, ¿me entiende? Papá, soy yo, Juliana, papá, yo estoy aquí. ¿Qué estás siendo estúpida? ¡Juliana! ¡Juliana! Este fue el último chat que tuvo la niña. El tiempo corre y eso es lo que no tiene mi hija. No me llamo. ¿Juliana? Yo me voy a meter en el bronce indigente. Quieto ahí, viejo, venga para acá. Cree yo, socio. ¿Qué tengo un centro comercial que aquí en Internet se la da la gana o qué? Lo único importante es sobrevivir un día tras otro. ¡Garbicho! Ahora ayúdame, se lo suplico, ayúdame. Diga que si es paz. Hasta poder ser libre o desaparecer en el intento. Yo también me quiero ir aquí. Este lugar es terrible. En cada país hay un lugar prohibido. Conozca la historia de un lugar maldito al que muchos entraron. Lo único elegante que me queda es este carro, nada más. ¿Y qué? ¿Qué quiere hacer con esto? Quiero saber si se los dejo acá. ¿Cuánto tiempo me dan quedarme? Pero muy pocos lograron salir para contarlo. Hágase la idea de que usted ya no existe. Aquí todo el mundo sabe cuándo entra, pero no cuándo sale. Esto es el producto. Oiga, está severa la camioneta, me gusta. Se la voy a recibir. Juliana, esta es nuestra realidad. Y va a ser muy difícil salir de aquí. Pero vamos a intentar. ¿Me puedo dar algo ya? Lo que verás aquí pasó de verdad. ¿Y usted por qué me está ayudando? Usted es un ángel y este no es un sitio para usted. Eso es muy lindo. Usted me gusta mucho. Porque en este lugar también existe la esperanza. ¿Se puede voltear, por favor? Mamá. Mamá, por favor, no acabe de aquí. Lo mío, mamá, es horrible. Vamos. ¡Salta! 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 El Bronx Me la buscan y me la traen porque la quiero acá en mi cama. Vale, vale, que escucharon. ¡Vivo! Una superproducción de Caracol Internacional para el Mundo. Producida por Fox Telecolombia.